Hola que tal amigos de YouTube yo soy Miguel BC y bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal el día de hoy les voy a presentar, bueno yo primeramente me tuve que informar para que ustedes puedan saber sobre los impuestos que cobran los de Envy Cargo, ya sea el impuesto para traer cualquier dispositivo ya sea como un celular, una laptop, un play o algo por el estilo, cualquier cosa extremadamente como que ya un poco más grande exagerando como si fueran las ropas, etc, etc, que son cosas pequeñas que solo cobrarían por libras pero ya con productos como computadoras, celulares, televisores, etc, etc, o algo por el estilo ya cobran un impuesto un poquito más alto, donde yo primeramente yo me tuve que comunicar con Envy Cargo e incluso me, bueno primeramente yo pregunté cuánto era el costo de la traída de un drone o de un celular que yo estaba cotizando, pero si yo lo cotizo me va a salir un poco más caro entonces yo por eso primeramente cuando me comuniqué con ellos, les indiqué que si me pueden ayudar con la lista de costos de las importaciones, así como celulares o algo por el estilo el costo de cuánto es lo que me van a cobrar normalmente si yo quiero comprar una compra bien grandecita pero de productos tecnológicos entonces ellos, bueno ellos tuvieron la amabilidad de pasarme porque yo les indiqué que quería comunicar eso por medio de YouTube a todas las personas que están suscritas en este canal entonces ellos me acabaron, bueno me pasaron el día de ayer las fotos donde están todos los impuestos para las categorías C de importación, las tarifas independientes entonces por lado, por aquí por cualquier lado de este video va a estar ubicado unas fotitos donde están los costos de las importaciones, ya sean las tarifas independientes que cobra ya sea en aduana y también para traerlo porque si tú por algún motivo vas a comprar una ropa eso te va a cobrar por medio de una libra, dos libras dependiendo ya que la libra cuesta 9,99 entonces si es ropa o accesorios así como que muy pequeños te van a cobrar algo insignificante ¿no? entonces, pero si ya tú quieres traer digamos un celular o una laptop eso te cobran un poquito más el impuesto ¿por qué razón? por la razón de que aparte de lo que vas aparte de lo que tú vas a traerlo ellos te tienen que mandar todo como que forrado por la razón que es de la protección del producto hacia donde vaya a llegar el producto ya sea en cualquier ciudad de donde ustedes pidan ¿ok chicos? aquí yo tengo una lista donde yo les voy a indicar cuánto es lo que va a costar traer un celular hey, un momento, si te está gustando este video dale like, suscríbete allá abajo activa la campanita para que no te pierdas de ningún otro video y también si por algún motivo tienes dudas o algo por el estilo deja en los comentarios allá abajo que yo te lo responderé inmediatamente el celular, el producto que es el celular tiene un costo del 50 dólares ¿ok? por aquí les voy a dejar las imágenes para que ustedes puedan checarlo ahí el producto para traer un celular tiene un costo de 50 dólares más el impuesto y gestión aduanera del 15% de la factura ¿a qué se refiere eso? que si por algún motivo tú aparte de traer un celular estás trayendo como que ropa o algo por el estilo recuerda que la libra de la ropa o cualquier cosa cualquier libra te va a costar 9,99 por ejemplo, tú tienes una libra de ropa y te quieres traer un celular el celular te va a traer, te va a costar 50 dólares por aquí les voy a dejar unos captures de los cálculos matemáticos que por ahorita no los voy a decir como que al instante por la razón de que hay que sumar lo que te va a salir en total si tú llevas una libra de ropa y un celular ¿ok? aparte, bueno, eso sería el 15% de la factura que te cobran por traer un celular dependiendo también del costo del celular del celular, también ahí va incluido listo si por algún motivo tú llegas a traer una laptop o una tablet te va a costar 55 dólares más el 15% de la factura eso dice, si pesa menos de 8 libras o el valor es menor a 400 el envío va a costar 79 dólares o sea que si por algún motivo la laptop o la computadora que tú vayas a querer comprar pesa menos de 8 libras y menor a 400 dólares el costo del producto te va a salir el envío a 75 dólares ya sea por una laptop que pese menos de 8 libras y menos de 400 dólares ¿ok? si por algún motivo quieres traer relojes te va a costar 9,99 la unidad y aparte el 10% de la factura o sea que eso se le va a sumar para que te vaya a salir el total del costo relojes inteligentes 9,99 y el 15% de la factura las gafas 9,99 y no aplica ningún porcentaje en gestión aduanera eso si lo puedes traer, digamos, quieres traer dos gafas dos gafas no te va a cobrar como la libra sino que por cada unidad de gafas que tú quieras traer te va a costar 10 dólares ¿ok? controles de consolas te va a costar 15 dólares no aplica a gestión aduanera aparte cámaras de hasta 400 dólares te va a costar 40 dólares el costo y 15% de la factura si el peso supera los 8 libras el impuesto es del 35% sobre el valor de la factura total ¿ok? ahí están todos, incluso los drones incluso yo estaba cotizando de un drone pero me salía sumamente que caro entonces por esa razón como que evité pero lo voy a hacer con un familiar y bueno, aquí hay todos como traer de videojuegos videojuegos se refiere a los juegos en cassette esos son los videojuegos a los que ellos se refieren pero si ya quieres como que consolas ahí sí te va a salir un poquito más el costo bueno, aquí están los de los perfumes recuerden que yo les dije que 15% me habían cobrado 15 dólares me habían cobrado de la gestión aduanera entonces aquí es lo que está si perfumes de 100 mililitros en adelante te van a costar 15 dólares el costo pero gestión aduanera no te va a aplicar pero sí te va a aplicar el costo del envío ok, aquí tenemos billeteras, vitaminas, maquillaje, productos de belleza aquí tú podrás observarlo por aquí que he dejado la imagen vas a poder observar todo lo que es tarifas independientes de los productos pero también tenemos la categoría C si deseas tú importar cosas o deseas importar productos para tu negocio o algo por el estilo para que tú puedas venderlo individual ok, aquí tenemos el costo porque dice productos que superan las 8,5 libras o sea los 4 kilogramos o 400 dólares esta clase de importación tiene un límite de hasta 100 libras y o 2 mil dólares ok, aquí si por algún motivo vas a llevar o de 8,5 a 20 libras el costo te va a salir de 6 dólares más el 35 o el 40% de la factura y el 10% del seguro opcional o sea un seguro que te ofrece si por algún motivo se te llega a extraviar algo o por algún motivo no te llega a tu encomienda dicen que aquí en esta parte los de Envy Cargo por demanda de clientes estamos ofreciendo seguros a sus envíos en caso de pérdida total o sea si tu pedido no viene en como que el total de todo o sea todo lo que tú has pedido entonces aquí su encomienda puede ser asegurada hasta mil dólares este seguro no es requerido pero está disponible en caso lo necesiten o sea que si tú quieres puedes creo que obtener ese seguro para que puedan ir tus encomiendas totalmente aseguradas y así no tengas ningún problema al momento de entregártelo personalmente pero si ya por algún motivo no llegas a comprar el seguro o sea no llegas a adquirir el seguro y tus cosas como que por algún motivo no llegan todas completas o no te llega eso ya no es como que problema para Envy Cargo sino problema tuyo por no haber adquirido el seguro aunque es opcional ok aquí tenemos que también entre 21 o 40 libras por aquí está la imagen para que ustedes puedan observarlo más rápidamente mientras que yo lo digo de 21 o 40 libras te cuesta 5,49 más el 35 o 40% de la factura el 10% del seguro opcional es en todas las categorías el 41 o el 60 libras tiene el 4,99 dólares el costo y el 35 o 40% de la factura o sea estos son los impuestos que cobran de 61 a 80 libras tiene un costo de 4,49 de 81 a 100 libras tiene un costo de 3,99 dólares la libra me imagino que es la libra igual con todo yo voy a preguntar para que ustedes estén más seguros y así puedan obtener más información sobre esto dice el valor de envío incluye transporte a cualquier ciudad de Ecuador y trámite aduanero cliente solo retira con cédula en la oficina de la ciudad de residencia precio de un envío superior a 8,5 libras se calcula multiplicando el costo de la libra y bueno aquí tenemos ya la tabla por el peso del producto esas son las tarifas independientes y la categoría C de importación que me han ofrecido bueno que me han enseñado los de Envy Cargo para yo poderles enseñar a ustedes y así ustedes puedan estar más enterados sobre qué es lo que puedes comprarlo a menor costo que te salga más barato o qué es lo que tú quieres como para poder importar y así vender aquí en Ecuador los productos ya comprados en otros países bueno chicos este ha sido el video de hoy si les gustó el video ya saben manito arriba suscríbete al canal allá abajito en la campanita activala para que no te pierdas ningún otro video esto ha sido todo chao 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 Gracias por ver el video.